Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de nueva cuenta a mi canal, Maru Cake, en un video más. Yo soy Maru Salazar y te deseo una muy feliz Navidad, que Jesús siempre siga reinando en nuestro corazón. Y lo que te voy a preparar hoy es un postre que se llama Isla Flotante con Salsa Saballón. Es un postre típico de Europa. Y el tema que te voy a hablar hoy es Jesús en ti confío. Y vamos a comenzar. Y en Isaías 26, 3 y 4 nos dice, Tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Confíen siempre en el Señor, porque el Señor Dios es la roca eterna. Muchos andamos confundidos en esta vida porque ponemos nuestra confianza en alguien más, porque nuestro mejor amiga o amigo nos falló, porque nuestra pareja nos falló, porque tu misma familia, nuestros hermanos nos falló. Y la realidad es que somos humanos y todos vamos a fallar. Por eso nuestra confianza no debe estar puesta en el hombre, sino nuestra confianza debe estar solamente en Dios, en la roca fuerte, en la roca eterna, el que nunca te falla. Y a veces, cuando viene la prueba, nos angustiamos mucho, nos desesperamos. Y en vez de esperar con paciencia la respuesta que Dios nos va a dar, volvemos a voltear para las personas que tenemos al lado, a las que tenemos más cerca, y volvemos a poner nuestra confianza en ellos. En vez de esperar la respuesta que solamente esa respuesta perfecta va a venir de Dios. Porque en nuestra desesperación queremos todo rápido y debemos esperar a su mejor respuesta al tiempo de Dios perfecto. Porque nosotros queremos la respuesta también que nosotros queremos. Y no es lo que nosotros deseamos, sino debemos esperar la respuesta que es la voluntad de Dios para nuestra vida, no lo que nosotros deseamos. Y también nos afanamos porque estamos viendo en lo que la ciudad está convirtiendo. Estamos viendo que a todo lo malo lo están llamando bueno y estamos viendo que a los que están en el camino del Señor lo rechazan, no rechazan. Pero aún así, los que estamos en el camino del Señor no desmayemos. No nos dejemos mover por vientos de doctrina falsa que no están cimentados en la roca fuerte que es Dios nuestro Salvador. No decaiga nuestro corazón y sigamos diciendo confiadamente Jesús en ti confío. Y voy a terminar con un salmo, el salmo 146, que nos dice esto. Alabado sea el Señor, que todo lo que soy alabe al Señor, alabaré al Señor mientras viva, cantaré alabanzas a mi Dios con el último aliento. No pongan su confianza en los poderosos. No está ahí la ayuda para ustedes. Ellos, al dar su último suspiro, vuelven al polvo y todos sus planes mueren con ellos. Pero felices son los que tienen como ayudador al Dios de Israel, los que han puesto su esperanza en el Señor, su Dios. Él hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Él cumple sus promesas para siempre, hace justicia al oprimido y da aliento al que tiene hambre. El Señor libera a los prisioneros. El Señor abre los ojos a los ciegos. El Señor levanta a los agobiados. El Señor ama a los justos. El Señor protege a los extranjeros que viven entre nosotros. Cuida de los huérfanos y las viudas, pero frustra los planes de los malvados. El Señor reinará por siempre. El Señor tu Dios, oh Jerusalén, por todas las generaciones. Alabado sea el Señor. Y ahora sí, vamos a comenzar con nuestra receta. Y lo que vamos a necesitar para nuestra receta serán, para el caramelo necesitaremos 200 gramos de azúcar y para nuestra isla flotante serán 7 claras de huevo, 300 gramos de azúcar, una cucharadita de maicena y una cucharadita de vainilla. Y para nuestra salsa saballón necesitaremos las 7 yemas de los huevos que anteriormente separamos, 7 cucharadas de azúcar y lleva 7 cucharadas de oporto, pero yo lo voy a sustituir por 7 cucharadas de café así ya preparado. Que también lo puedes sustituir por jugo de naranja o por aroma de nuez, por otro sabor que tú desees para los que no puedan tomar nada de licor. Vamos a empezar poniendo nuestro azúcar a fuego bajo para hacer nuestro caramelo, y ahí lo vamos a ir dejando, solo moviendo regularmente hasta que nuestro caramelo esté del color deseado. Cuando ya esté así de líquido y con este color doradito es el momento de llevarlo a nuestro molde. Lo vamos a darte sobre nuestro molde para que todas las paredes les llegue este caramelo. Ya teniendo así nuestro molde, lo vamos a mover para que llegue a las paredes. lo más que se pueda y lo reservamos. Lo siguiente es empezar a batir nuestras claras. Aumentamos la velocidad y cuando ya estén así espumotas, ya añadimos solo un poquito de azúcar. Y cuando ya están bien montadas, es momento de ir añadiendo el azúcar poco a poco en forma de lluvia para conseguir un merengue. Y después vamos a añadir nuestra vainilla. Cuando ya está listo, vamos a agregar nuestra maicena, nuestra cuchara de maicena, y lo vamos a mezclar con movimientos envolventes. Lo vamos a integrar a nuestra mezcla que ya teníamos preparada. Para que se integre muy, muy bien la maicena con nuestro merengue. Y ya que esté todo muy, muy bien integrado, ahora sí nos lo vamos a llevar a nuestro molde que ya está con el caramelo. Ya con nuestro molde de caramelo, ahí vamos a incorporar toda nuestra mezcla. Y vamos a ir oprimiendo para que quede lo más compacto posible. Así llenamos todo nuestro molde. Y ya que pusimos toda nuestra mezcla en el molde, ahora sí nos lo vamos a llevar a hornear alrededor de unos 35 a 45 minutos. Cuando tú veas que ya la parte de arriba está, así como que se empieza a quebrar, es momento de apagarlo. Lo llevamos a hornear con una charola con agua caliente para que sea nuestro baño maría. Y para preparar nuestra salsa, vamos a incorporar las yemas, nuestro azúcar, 7 cucharadas de azúcar y nuestras 7 cucharadas de café. Y vamos a mezclar y mezclar con un batidor de varilla hasta conseguir la consistencia deseada. Después de mezclar y mezclar como por unos 5 minutos, comenzó a espesar sin dejar de mover. Comenzó a espesar y esta es la consistencia que necesitamos. Una crema que está verdaderamente deliciosa. Vamos a reservar hasta que salga nuestra isla flotante. Ya pasaron 40 minutos y es momento de sacarlo de nuestro cocedor. Miren como se esponjó. Y aquí ya tenemos listo nuestra isla flotante. Es importante que la podamos voltear así en caliente con muchísimo cuidado para que el caramelo se suelte. Y si no, si lo vas a dejar enfriar un poco, pues es nada más cuestión de pasar tu molde por encima de la llama en el fuego para que el caramelo suelte. Así ya está listo. En un momento más vamos a partir un pedazo para decorarlo con nuestra salsa. Y ya vamos a preparar una rebanada con nuestra salsa de café, el saballón de café. Solo es cuestión de ponerles una cucharada. Y ahora sí, listo, vamos a degustarlo. Aquí ya está lista nuestra rebanadita con la salsa. Vamos a probar esto. Esquisitamente delicioso. No puedes dejar de comer. Pues así llegamos al término de otro video más de Mario Cake. Espero que esta receta haya sido de tu agrado. Hazla de verdad. Queda con un sabor delicioso. Y está muy sencilla. Gracias por verme. Recuerda que debes de confiar en todo momento. A pesar de lo que veas, a pesar de lo que esté pasando, tú sigue confiado solamente en Dios. No te muevas a ningún lado más. Siempre que tu mirada esté puesta en él. Y en nadie más. No pongas tu confianza en nadie más. También recuerda que Dios te ama. Te ama demasiado. Y siempre te quiere ver muy feliz y muy sonriente. Sonríe siempre. Que Dios te ama. Nos vemos en el próximo video. Que tengan un muy feliz año. Que todos sus anhelos los cumpla Dios. Y que todo sea de acuerdo a su voluntad. Hasta luego. Antes de irme, quiero recordar que te prepares con esa playera especial para año nuevo. Para vacaciones. Para el nacimiento de un bebé. Para lo que tú más desees. Y todo esto lo tienen mis amigos de Imprime Por Mi. Ve a su página de Facebook ImprimePorMi.com Mándales un correo a pedidos.com O simplemente háblales por teléfono. Para que ellos den todas las novedades que vayan saliendo. Todas esas promociones que tienen para ti. Y que tengas esa playera especial. Como todas estas que yo estoy utilizando. Recuerda ImprimePorMi.com Más información www.más información www.más información.com